Querido estilócrata, los sombreros vaqueros son reconocidos por tener una copa alta y alas anchas y fueron popularizados por los vaqueros norteamericanos. Hoy en día no sólo se limitan a este grupo de personas, sino que su uso se extiende a ambientes laborales, creativos, formales, rutinarios, de ocio y más. Por esta razón, es común observar su uso tanto en una fiesta de disfraces como en personas que visitan un centro comercial en pleno día. Los sombreros se pueden fabricar prácticamente en cualquier color, pero se ven con mayor frecuencia en tonos beige, marrón y negro. Al momento de ubicar un sombrero vaquero, seguramente te encontrarás con diversos modelos de diferentes estilos, texturas y relieves. Pero definitivamente, los dos materiales de fabricación más recurrentes que verás son la lana y la tela de poliéster. LANA La lana es conocida por la suavidad de su textura al tacto, por lo que es la opción favorita de muchos. Además de esto, es un material resistente que durará por muchos años, con un cuidado básico. Sin embargo, su color puede deteriorarse un poco, en caso de no recibir una limpieza correcta, lo que no influirá en su desempeño. POLIÉSTER La tela de poliéster es sintética, por lo que la textura no se sentirá tan suave como la lana, sino más rígida. Aunque se trata de un material resistente, si el sombrero recibe tropiezos o un uso brusco, puede deteriorarse con mayor rapidez que la lana, aunque su color se mantendrá prácticamente igual que desde el inicio. Es una opción ligera, apta para climas más cálidos, ya que permitirá mayor paso del aire y no generará calor indeseado en tu cabeza. También es la más buscada por aquellos con presupuestos limitados, gracias a que sus costos suelen ser menores. A continuación, te mostramos los mejores sombreros vaqueros del mercado. 1. Bailey Western Este elegante y clásico sombrero vaquero negro será una opción segura para los amantes de este estilo. En especial, aquellos que prefieren un artículo sobrio en lugar de uno muy elaborado. En este caso, se trata de una opción para caballeros que está disponible en colores negro y marrón, dado a la elegancia y tradicionalidad de este modelo fabricado con lana. Al limpiarlo, es importante dejar que seque de manera natural. 2. George Jimmy Aunque este modelo puede distar un poco del esquema tradicional que imaginamos al pensar en sombreros vaqueros, es una muy buena opción si deseas utilizarlo para trabajos en espacios con mucha exposición al sol, polvo o animales. Está elaborado con tela de poliéster con resistencia UV, por lo que ayudará a resguardar pieles sensibles de las quemaduras solares y picaduras de mosquitos. Además, su estructura plegable permitirá un fácil almacenamiento y retirar la capa de protección cuando no la necesites. 3. Bailey Western Lighting Este sombrero será ideal para los gustos más distinguidos, en especial gracias a su variedad de colores que incluye negro, café, café claro, blanco, hueso y acero. Está fabricado 90% con lana y 10% con fibra de cabra angora. Se recomienda un lavado a mano para garantizar una larga vida y un mayor cuidado. Su cinta decorativa está fabricada con fieltro e incluye una hebilla decorativa y sudadera de piel. 4. Scala Este modelo cuenta con textura y fabricación de lana para un acabado elegante. Su diseño contiene anchas alas y un cinto de textura similar a la del cuero con una pluma decorativa en su hebilla. Su superficie repele el agua, por lo que es apto para emplearlo en exteriores y bajo condiciones climáticas que pueden ser adversas. Es importante un lavado a mano para evitar daños y mantener su figura y apariencia por años. Amigo estilócrata, ¿y a ti? ¿Te gustan los sombreros vaqueros? Dejanos tu comentario y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!